Pues muy buenas locos, bienvenidos al canal, bienvenidos chicos y chicas a un video de estrategia en el que hoy os voy a mostrar dos combinaciones para poder utilizar el golem de hielo, sobre todo porque ahora no se ve prácticamente nada en ataque, pero seguramente sea una de las tropas, o al menos así lo espera Supercell, que se utilicen con mayor frecuencia en guerra de clanes tras la actualización, porque va a recibir un nerfeo en defensa y un buff en ataque. Así que os voy a mostrar unos ejércitos que actualmente funcionan, pero relativamente funcionan contra determinadas bases, como los ejemplos y las repeticiones que os voy a mostrar ahora, de flecha 128, al cual le mando un saludo enorme y agradecer enormemente que me haya pasado estas repeticiones, porque insisto, es muy difícil ver ataques con golems de hielo actualmente, todavía que no ha salido la actualización de abril. Por lo tanto, esos son los dos ejércitos que os voy a mostrar, uno, el cual va a llevar un queen wall previo, como este ejemplo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con una caminata de la reina, boleros y golems de hielo. Y luego, otro, quizás un poco más contundente, que es el ataque mega, por así decirlo, 2.0, un ataque mega reactualizado. Vamos a discutir también un poco a lo largo del vídeo mi opinión, y bueno, también me gustaría saber, como siempre ha puesto en los comentarios, pues acerca de este buff y este nerf que va a sufrir el golem de hielo. Antes que nada, tras ver este ejemplo, que como digo, no se suele ver casi nunca plenos en guerra de clanes, porque es una tropa bastante inútil, tal y como está ahora, a la hora de atacar, porque en defensa, ya veremos como, bueno, ya lo sabréis todos, está muy muy OP, casi todo el mundo utiliza golems de hielo a la hora de defender, pero fijaos, sirve contra determinadas bases, como esta, que por ejemplo no tenía todas las defensas al máximo, también es cierto que en este caso, pues le sobra casi ese hechizo de salto, que lo utiliza al final, y la habilidad del centinela, que era totalmente innecesaria, pero bueno, la acaba tirando por, pues por nada, porque la tenía disponible, por así decirlo. Y este es el otro ejército, la otra variante que os quería mostrar, y he denominado en la miniatura, fijaos que he puesto el mega combo, por así decirlo, no simplemente porque la palabra mega aquí signifique algo de un, como cantidad, ¿no? Sino porque, si sois más antiguos en el juego, ya lo sabréis, o habréis podido captar la referencia, si no lo explico muy rápidamente, el ataque mega fue uno de los primeros ataques del juego, y era un ataque que se denominó así, porque el clan mega fue el que lo patentó, el que lo puso de moda, y consistía en un ejército muy fiable con el que sacar y asegurar siempre dos estrellas en guerra. Os estoy hablando de hace años, antes de que existieran ni siquiera los diseños anti-3, eran bases que lo que pretendían era defender las dos estrellas, en los orígenes del juego prácticamente. Y este ejército en que consistía, el antiguo ejército mega, pues llevaba golems, llevaba pecas, y llevaba también magos. Entonces, este mega combo, por así decirlo, que os traigo hoy, pues reinterpreta un poco y usa tropas que se usaban hace años en ese antiguo ataque mega, pero sería como un 2.0, porque en lugar de golems estamos llevando los golems de hielo, también llevamos magos, también llevamos pecas, e incluimos los boleros, una tropa que hace años no existía, y también el destroza muros como una máquina de asedio que lleva prácticamente un año dentro del juego. Por lo tanto, la estrategia en sí no me parece mala, lo que ocurre es que es muy difícil que acabe siendo pleno, porque para empezar es un ataque de spam. Los ataques de spam, a diferencia de los ataques híbridos, son muy buenos para asegurar dos estrellas, pero difícilmente, bueno, no difícilmente no, no tanto, pero no suelen tener tanta efectividad a la hora de conseguir las 3 estrellas, porque el concepto del ataque de spam es soltar todas las tropas al principio, y si tú no te guardas nunca tropas para el final, luego muchas veces se quedan algunas defensas con vida que no tienes nada con que eliminarlas. De ahí que surgiera la idea del ataque híbrido, la estrategia híbrida, por ejemplo, del Lalún o del Gojó, hacer una incursión con golems, que matas la mitad de la aldea, y para esas últimas defensas que se quedan con vida, llevas unos montapuercos o llevas unos globos, etc. Eso digamos que es la idea del ataque híbrido por excelencia. Por lo tanto, este ataque, al ser un ataque de spam, pues depende mucho de la contundencia con la que uno logra entrar en la base. Evidentemente, contra diseños como este que estáis viendo, más o menos anti 2, pues sí que funciona bien. Observad cómo, en este caso, sí que estamos viendo un diseño que está al máximo, tiene las defensas al máximo, y va a romper por completo la base enemiga. Fijaos con qué potencia y con qué contundencia prácticamente barre todas las defensas que se encuentran a su paso. Y esto es un ejército que, como os he dicho al inicio del vídeo, quiero mostraros para que tengáis una idea de lo que se puede utilizar cuando salga la actualización. Lógicamente, habrá gente que utilice los golems de hielo, y en cuanto surjan las estrategias híbridas con el golem de hielo, si es que llega a suceder, espero que sí, porque, bueno, al menos Supercell va a bufear el golem de hielo por esto. Rápidamente, supongo que todos, ya sabéis que el golem de hielo ahora mismo está muy fuerte en defensa, todo el mundo lo usa para defender, porque el hechizo de congelación, cuando está en defensa, pues congela las tropas cuando te atacas mucho tiempo, entonces Supercell ha decidido bajarle el tiempo de congelación en defensa y le va a subir en ataque exclusivamente el radio de amplitud de su congelación. Es decir que ahora, cuando ataquemos con golems de hielo, cuando muera el golem, va a congelar muchas más defensas y muchos más edificios que lo hacía anteriormente. Por lo tanto, yo confío en que los jugadores pros, por así decirlo, consigan implementar esta nueva tropa en ejércitos híbridos, los cuales, en cuanto surjan, los tendréis en el canal, pero también yo imagino, y aquí me gustaría saber vuestra opinión, si tenéis idea o pensáis atacar así, porque yo creo que va a ser uno de los ataques más fuertes, porque no solo van a bufear, a subir los golems de hielo al atacar, sino que también las brujas van a sufrir una mejoría, ya que como os traje en el sneak peek, pues no sé si fue el último, no, el anterior, si no me equivoco, en ese sneak peek veíamos como, a partir de ahora, a partir de la actualización me refiero, desde Ayuntamiento 10 podremos desbloquear un nuevo nivel de brujas y en Ayuntamiento 11 otro nivel de brujas. Por lo tanto, uno de los ataques estrellas que me imagino que se verán muchísimo en Ayuntamiento 11 y 12 será el combo del gowipe o el gowiwi, o sea, el bowwitz de toda la vida, es decir, soltar golems con brujas y boleros en Ayuntamiento 11 y en Ayuntamiento 12 se verá muchísimo, pero quizás en lugar de utilizar golems normales como el ejército tradicional, como se hacía hasta ahora, se empleen golems de hielo. Golems de hielo, como en este caso, como en este ejemplo, salvo que quizás en lugar de llevar tantos boleros se meta alguna brujita para limpiar un lateral. Creo que es una opción que seguramente sea muy viable, ya que un nuevo nivel de brujas, a mí la verdad es que me parece bastante para Ayuntamiento 11. Habrá que ver hasta qué punto es una decisión acertada por parte de Supercell, quizás cuando saque la actualización las brujas con un nuevo nivel en Ayuntamiento 11 estén demasiado fuertes, a veces ya sabemos que cuando Supercell saca o bufea una tropa, se pasa en exceso y luego inmediatamente tiene que bajarla. Claro, el problema de esto es que si no te aseguras bien de testear estas tropas, mucha gente se gemea la nueva tropa porque está OP y en cuanto se gasta las gemas, Supercell baja esa tropa y la gente, por así decirlo, se siente engañada en ese sentido, no por haber perdido gemas y por haberlas malgastado en subir una tropa que luego inmediatamente la van a bajar. Yo confío y espero en que cuando salgan las brujas estén equilibradas, la verdad. Y los golems de hielo, pues sinceramente tengo mis dudas de si se seguirán viendo en guerra, si no van a servir para nada como hasta ahora, no lo sé. Tengo ganas de ver cómo cambia el meta en cuanto salga la actualización. Pero bueno muchachos, pues vamos a llegar ya al último. Este es el último ataque que os quería demostrar hoy. No he estado explicando tanto en los vídeos, quería compartir un poco, que no fuera simplemente ver la estrategia y comentarla, porque creo que es una estrategia muy sencillita. Creo que vosotros ya, si sois seguidores de los vídeos, tenéis conocimiento suficiente como para, viendo el ataque, saber qué está ocurriendo en cada momento. Por lo tanto, me he limitado un poco a daros mi opinión y expresar un poco lo que pienso acerca de esta tropa. Rapidísimamente, el ejército que no tiene el Queen Wall, pues es introducir todo al medio, soltar un ataque de spam con golems por delante, los pecas más o menos en línea y luego los boleros también en línea. Es decir, soltar como tres oleadas de tropas. En este caso con el Queen Wall, pues bueno, puedes hacer una limpieza por un lateral para que tu reina se introduzca al medio y luego se ponga a curar a los boleros o, en otros casos, puede irse por fuera para hacer la limpieza de un lateral. No sé, creo que ambas opciones son buenas. A mí me gusta en lo personal más, si se lleva un Queen Wall, introducir mi reina y mis sanadoras al centro, al núcleo del diseño rival junto a mis boleros y a mis golems para que las sanadoras, en lugar de curar exclusivamente a mi reina, curen también al resto de tropas. Pero bueno, estas son elecciones personales según os guste a cada uno. Así que nada muchachos, esto era fundamentalmente el vídeo. Gracias, como digo, a las repeticiones. No sé si os sirvirá, espero que sí, que al menos si sacan el golem de hielo y tenéis dudas de decir, oye, pues se supone que la tropa esta del golem de hielo la han subido y que ahora debe estar bien. Claro, no tenemos antecedentes, es decir, desde que salió la actualización es el primer vídeo que subo utilizando golems. Me imagino que habrá mucha gente que no sepa cómo utilizar estos ejércitos en guerra de manera efectiva, porque en defensa todos sabemos que en los castillos del clan va fenomenal. Así que espero que al menos el vídeo os haya servido un poco para que tengáis una idea de qué poder utilizar cuando salga la actualización y con qué ejército implementar el golem de hielo. Sin más dilación me despido muchachos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Class of Clans. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!